Estamos acá con el ratón a llora, hoy te calzás la camiseta, ¿hace cuánto o venís con actividad? No, no, actividad la tengo, pero sí hace bastante que... ¿Y qué representa este partido para vos en un día así? A ver, siempre dar una mano con la presencia, con el campo, divirtiéndote, es muy sanador en este caso para nosotros. El fútbol no ha dado tanto y nosotros entendemos que con tan poco podemos ayudar mucho. ¿Y hoy qué te toca estar de lado? ¿El pupi o en contra? No lo sé, no lo sé, no llegué al vestuario, hay que ver los equipos ahora, cómo lo armarán. Y tenemos que ver más o menos parecido, así que no perdemos el mundo de los dos. ¿Y hoy qué vamos? ¿De lírico o de achador? Última preguntita, rápido. Yo nunca fui lírico. Nunca fui teórico. Así que fue un gusto, muchas gracias.